Otra Vespa que sale del taller y está con tres años de garantía. No, no nos hemos vuelto locos y no nos vamos a arruinar en garantizar por tanto tiempo los trabajos que realizamos. ¿Cómo lo conseguimos? Esto es muy simple. Trabajamos bien y con buenos materiales y siempre que nuestros clientes nos dejen libre de poder realizar todos los trabajos que le proponemos. Os hago un ejemplo. Nosotros en esta moto, por ejemplo, de nuestra clienta Paloma, sé que ya no se reconoce la moto por lo bien que se ha quedado. Por ejemplo, hemos visto que el motor estaba bastante regular, entonces hemos propuesto a nuestra clienta darle una revisión completa. También porque ella nos ha dicho que quería dar la vuelta al mundo en Vespa. Entonces hemos propuesto a nuestra clienta la revisión del motor, lo hemos despiezado y nos hemos dado cuenta que varias piezas podían seguir un poco más funcionando. Pero le hemos aconsejado de sustituirlas. De esta manera hemos conseguido que el motor se haya quedado prácticamente nuevo. Y eso sí, en este caso vamos a darle una garantía de tres años sin límites de kilómetros y uso para su Vespa. Y qué bien que se ha quedado la Vespa de nuestra clienta Paloma. Como os he dicho, finalmente hemos hecho una restauración total del motor. Hemos sustituido el escape, los amortiguadores, se ha revisado los frenos, la horquilla, llantas, neumáticos. Estéticamente también hemos cuidado toda la goma y cada tornillo de la Vespa. Otra restauración no conservativa, como os he enseñado en otros vídeos. Hemos prácticamente desmontado toda la moto, revisada a fondo y una moto, la única cosa que no hemos hecho es pintarla. Una Vespa en estas condiciones, de verdad, yo me lo creo, que va a dar la vuelta al mundo. Así que tres años de garantía para nuestra clienta Paloma. Y qué más, ahora solo queda disfrutarla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.